Don Carlos, ¿cómo está? Un abrazo desde Tacna, los saluda Fernando Rondinel, gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cuál sería la foto que el Perú estaría mostrando en estos momentos a nivel internacional, sobre todo con lo último, con lo de Antamina, porque está conformada por empresas de gran nivel internacional que han anunciado la paralización de sus operaciones? Muy buenos días. Muy buenos días, señor Rondinel, gracias por la invitación. No olvidemos que Perú es el segundo mayor productor de cobre del mundo. Bueno, Chile es el primero, ¿no? Después de Chile. Sí. Y que el cobre es un metal estratégico actualmente, ¿no? Actualmente, el cambio más importante que se está dando en el mundo es el sacar a los hidrocarburos como fuente de energía para poner en su lugar energías renovables. Y el cobre juega un papel importante, un papel clave en esa transformación, porque en todo lo que es eléctrico va a estar el cobre. Entonces, el tema tiene que tener repercusión mundial. Antamina es una de las mayores productoras de cobre del Perú y el decidir paralizar las operaciones es un tema bastante serio. ¿25% del cobre nacional leía por ahí? Sí, más o menos. Está por allí con Southern, con Cerro Verde, con Las Bambas. Todos ellos tienen valores de producción bastante altos y parecidos, no con tanta diferencia. Entonces, de hecho, es significativo para el Perú. Entonces, el momento es además malo, porque como usted bien lo ha dicho, las imágenes que nos llegan y que pueden fácilmente llegar al mundo son esas imágenes del incendio que hay en el otro caso, en otra mina más pequeña, en la zona de Ayacucho, junto con lo de Antamina. ¿En Apumayo? Sí. Luego, mire, lleva en circunstancias en que se quiere incrementar los impuestos, los impuestos mineros, ¿ya? Y respecto a los impuestos mineros, hubo una negociación de un mayor aporte que fue como un autogravamen que se impusieron las empresas en el año 2011 y que tiene efecto cuando los precios internacionales crecen, como son los momentos actuales. Entonces, la situación del Perú se va a ir volviendo cada vez más crítica. El crédito que le dan a un país depende del riesgo que se considera tiene ese país. Mientras mayor es el riesgo, más caro es el crédito. Entonces, y cuando se quiere hacer inversiones en el Perú, las empresas ponen algo de capital propio, por ahí un 25, un 30%, pero el resto es crédito. Y el crédito se vuelve caro conforme el país tiene más riesgo y, por lo tanto, se vuelve menos interesante para inversiones. Entonces, está creciendo el riesgo del país por todos los acontecimientos. Tenemos a Camisea, tenemos lo que ha pasado ahora con las empresas mineras, más otros temas alrededor del gobierno. Todo esto lo que está generando es muchísima inestabilidad. En cuanto al tema propio de Antamina, entonces Antamina tiene, digamos, en este caso un conflicto con una comunidad, pero no es una comunidad que esté cerca al centro de operaciones. Se habla de Akia en Bolognesi. Sí. ¿Por qué le digo esto? Porque Antamina lo que hace es tiene un centro de operaciones, es decir, es el centro de donde extraen el mineral, lo procesan, y cerca tienen los relaves, los desechos, y naturalmente que en la zona donde se extrae el mineral es donde está el mayor ruido, el mayor polvo que se puede hacer, los mayores efectos ambientales que puedan haber. Esta comunidad está a 60 kilómetros y lo que tiene de común esa comunidad con Antamina es que los productos de Antamina no van por la carretera. Los productos de Antamina son concentrados, que viajan por un mineroducto. ¿Una tubería? Es un mineroducto, sí. Entonces, este, y es un mineroducto subterráneo, ¿no? Bueno, donde el efecto es, por lo menos no se percibe en la superficie, ¿no? Y si hubiera algún problema adicional, habría que saber cuál es. Entiendo, por lo que he escuchado en las noticias, que el reclamo de la comunidad es el reclamo respecto a la propiedad de las tierras. ¿A que, según lo que indican Antamina, se está titulando tres parcelas de tierra de manera ilegal, como que Aquia se las ha cedido y no se las ha cedido? Claro. Ese es el tema principal. ¿Por qué? ¿Ya? Porque cuando, en mi experiencia, y esto lo he visto en los casos del azúcar, en los casos de la minería, cuando hay un acuerdo con una comunidad, muchas veces el entendimiento de la comunidad es que ese acuerdo es con la junta directiva. Y que terminada la junta directiva, termine el acuerdo. Entonces, en esas negociaciones, en muchos casos se dice, ah, sí, dice, pero eso fue con el anterior, no conmigo, conmigo es otra cosa, ¿no? Entonces, allí puede haber un elemento cultural, puede haber un elemento cultural de que puedan haber habido acuerdos antes y acuerdos que en estos momentos no están respetados. ¿Ya? Y le hago un paréntesis acá para ver otro tema del cobre. En estos días se está viendo la cumbre mundial sobre el ambiente, en Glasgow, donde se supone que se van a tomar acuerdos a través de las naciones que son fundamentales para la supervivencia misma del ser humano ante los temas ambientales. Entonces, la preocupación por los temas ambientales es cada vez mayor. Las empresas mineras tienen una lupa sobre ellas, las empresas mineras grandes por lo menos. Entonces, la cotización de sus productos, el que les compren sus productos en algún momento, los precios que vayan sobre sus productos, tienen que ver bastante con su conducta ambiental. No solamente a las empresas mineras. Hoy día a todas las empresas se les exige excelencia ambiental. Y empresas como Antamina, por supuesto que tienen que cuidar ese aspecto. Entonces, que ellas estén descuidando el tema ambiental me parece difícil. Ya, porque no solamente es un tema que los afectaría localmente, sino sobre todo internacionalmente. Además de que localmente existen autoridades que están permanentemente vigilando el tema. ¿Y no les afecta este tema de manera internacional, de relación con las comunidades en el entorno? Sí, los puede afectar, naturalmente que los puede afectar, pero en general la imagen que se va para allá, no creo que sea una imagen de que la empresa le está incumpliendo a una comunidad. No creo que ese sea el tipo de imagen que sale del Perú. La imagen que sale del Perú es una empresa que tuvo que, una empresa grande, la segunda o tercera, y en algún momento primera mayor productora de cobre del Perú, que paraliza sus operaciones por problemas sociales, donde ha habido violencia, toma de carreteras. Esa es la imagen que sale para afuera, ¿no? Y se suma al resto de imágenes principales que han salido del Perú por los hechos que conocemos. O sea, no creo que a ellos los afecte internacionalmente como un problema social o como un problema ambiental. Afecta al país y afecta a las inversiones en el país. O sea, lo que hemos conocido ahora, a ellos, digamos, la decisión no lo va a afectar en bolsa, que es donde... No, no, en bolsa claro que los afecta. Sí los afecta. O sea, porque... Porque sus ganancias, sus utilidades... Ahorita la producción baja. En imagen, en imagen no, porque están tomando una decisión para no entrar a conflicto. Claro, no es en imagen. En imagen, la imagen que se siente afectada es la del Perú. A eso iba. O sea, ellos no, porque toman una decisión de no entrar en conflicto y dejan de leer esto para conversar, hablar con el gobierno y con las comunidades. A quien le afecta es al gobierno que ha venido dando mensajes medio sinuosos en esos temas por parte principalmente del presidente de la República, que es quien da los mensajes. El último ha sido nacionalización, ¿no? Con el tema de camisea, luego explicado a masificación en una extensión del diccionario de la Real Academia de la Lengua por parte de Pedro Franque, pero que ha venido en diversas alocuciones teniendo diferentes interpretaciones desde el presidente en México a Estados Unidos a luego acá en nuestro país. Y ahí todavía ese mensaje no de le da estabilidad, no solamente para el tema de la minería, sino para el de las inversiones en nuestro país. Claro, el tema no es que afecte solo a la minería. Claro. Es absolutamente a todas las inversiones. Es como, por ejemplo, disculpe que lo interrumpe, Franque anunciando la semana pasada que había colocado bonos. Yo no sé si esos bonos iban a valer igual si los colocaba esta semana que viene. No, de hecho que no. Serían, este, valdrían bastante menos. Valdrían bastante menos, ¿no? Y, entonces, en esto hay otro elemento que hay que considerar, ¿ya? Este, el, la minería, hay una frase de Salvador Allende en el, en su gobierno en Chile en los años 70, respecto al cobre. Él decía que el cobre es el sueldo de Chile. O sea, él como presidente, presidente socialista, tenía muy claro que su hacienda, es decir, el dinero que le entraba al fisco, era muy dependiente del cobre. Que cuando los precios del cobre subían, a Chile le iba bien y cuando los precios del cobre bajaban, a Chile le iba mal. Y dependía de precios internacionales. Entonces, él en su plan de reformas y todo, tenía la inteligencia de entender eso que lo plasmó en una frase. El cobre es el sueldo de Chile. El Perú es polimetálico, ¿no? Este, entonces, pero creo que es válido en el Perú, pese a que el Perú tiene otras riquezas, tiene el agro, tiene la pesca, etcétera, tiene otros recursos, es válido decir que en el Perú la minería es el sueldo del Perú hoy en día, ¿no? Entonces, este, afectar con estas imágenes a la minería le va a hacer mucho daño al Perú en el mundo. Este, en el, todos los años en el mundo, a través de agencias especializadas, de sociedades especializadas, se hace el ranking de atractividad de los países. En ese ranking incluso figuran, este, los estados de Canadá, los estados de los Estados Unidos, más países como el Perú. Y todos estos elementos al Perú lo van bajando, bajando, bajando en el ranking, en el atractivo por inversiones. En un momento, que es este momento, que creo que posiblemente no haya habido mejor momento en la historia para la minería que este. Este, ¿por qué? Porque por la recuperación de los precios a nivel internacional y por el tema del cambio de matriz de hidrocarburos a otro tipo de energías. Claro, claro, es que no se trata, no es, o sea, el término es recuperación de los precios, ¿ya? Pero en realidad lo que sucede, los precios son un juego de oferta con demanda. Entonces, ¿qué sucede en el mundo? Los mejores yacimientos ya se han explotado. Entonces, los yacimientos que van quedando van siendo marginales, es decir, tienen, hay que mover muchas más rocas para sacar la misma cantidad del metal que uno persigue. Para conseguir beneficio. Claro, pero las demandas son mayores, han crecido como nunca antes, porque además son los minerales las materias primas que se van a usar para la gigantesca transformación energética que tiene el mundo. Y al principio lo encuentran perfectamente parado, pues, porque el Perú es un país que con un territorio que es la octava parte de países como Estados Unidos, Canadá, Australia, China, China, compite con ellos. El Perú, digamos, en minerales es grande en la Liga Mundial. Es un país que tiene los más altos puestos en el ranking entre los 10 primeros, a veces entre los 5 primeros, no solamente en producción, sino también en reservas. Ya. ¿Competimos, disculpa que le interrumpa, en el mundo, con Chile, en el cobre, con Australia y con Canadá en minerales? Sí, y con África también. Ya. Este, este, y no, o sea, los minerales están ligados a la cordillera de los Andes. Ya. Y la cordillera de los Andes no es exclusiva del Perú. El Perú tiene la ventaja, y Chile, pero más el Perú que tiene una tradición minera, que hace preferible que las inversiones vengan al Perú. Pero no es imposible que se vayan a países vecinos. Ya. ¿Y por qué no hemos tenido, don Carlos, la capacidad de que esa historia que tenemos con las mineras en el país haya podido entablar una buena relación con las comunidades? Porque es ahí los problemas principales que hay en las comunidades. Veo, por ejemplo, le digo, en las Bambas, a gente bloqueando carreteras porque exigen pago de renta, pago de Canon y otros, pero también los veo queriendo armar empresitas como para venderles servicios o darle servicios a la empresa minera entre las comunidades cuando en realidad lo que tendría que haber es un plan de desarrollo alrededor de la mina con los trabajos que ellos siempre han realizado, por ejemplo, en las Bambas. Acá en Tacna veo lo mismo, tengo una mina que tiene 60 años sacándole el agua a Candarave y los pastizales secos, sin represas, sin desarrollo, la andenería secándose, los cameleos americanos o otros ganados languideciendo y sin agua, sin desagüe. ¿Por qué no hemos tenido la capacidad, no solamente hablo de nosotros, sino en la relación con la minería, la propia mina, los propios mineros, de donde llegan a generar impacto, generar desarrollo alrededor suyos en las actividades que ya se desarrollaban, por ejemplo, lo que es el Ande, la agricultura y la ganadería? Sí, eso ha ocurrido y ocurre, pero ha ocurrido especialmente tal como lo dije, ¿no? En el Perú ha habido una vieja lucha, no solamente en el Perú, entre la minería y agricultura, ¿no? Y la conducta de las empresas no siempre ha sido la mejor. Es muy distinta una cultura minera de una cultura agraria, ¿no? Entonces, esa es la razón de los choques entre las mineras y las comunidades. Eso se ha ido aprendiendo con el tiempo. Además, las medidas ambientales en el Perú recién datan de los años 90. Antes, las que existían eran muy tenues, ¿no? Y la responsabilidad social viene también de esa época. Entonces, en toda esa época, no solo en el Perú, le digo, ¿no? En el mundo, las empresas mineras han ido asimilando esa cultura. En el Perú tenemos casos de relaciones que han sido exitosas, ¿no? Una de las relaciones que había sido exitosas antes de este conflicto era la de Antamina. En algún momento también en Las Bambas fue una relación exitosa. No podemos decir lo mismo de todas las empresas en el suroeste, ¿no? Pero, por ejemplo, en Arequipa hay una relación también exitosa. Y han habido varias relaciones exitosas. Y así como han habido relaciones exitosas, han habido relaciones conflictivas. Cuando se establece un conflicto, es como que el conflicto se heredase de generaciones. Entonces, generar un conflicto es fácil. Volverlo a una relación amistosa es sumamente difícil y toma muchísimo tiempo. Entonces, aquí hay en realidad tres factores, ¿no? Uno es el... Una es la minería o las actividades mineras. Otros son los vecinos, las poblaciones que están alrededor y las actividades que están alrededor. Y otro es el Estado. El hecho es que la actividad minera genera enormes rentas. Y hace ya, yo le diría en todo lo que va de este siglo, porque esto comenzó con Alejandro Toledo, los gobiernos regionales reciben grandes cantidades de dinero producto de la minería. Entonces, cuando hablamos del Estado, al Estado lo tendríamos que ver no solamente en su gobierno central, sino también lo tenemos que ver en sus gobiernos regionales y en sus gobiernos locales. En los gobiernos regionales son muchas las veces que hemos visto a través de las noticias de presidentes detenidos por corrupción. Ahorita tenemos dos acá en el sur. Sí. Entonces, y si hacemos la lista de todos, es terrible, ¿no? Y no solamente... Ahora, una de las cosas que yo he dicho es que para el desarrollo del Perú, el Perú tiene dos grandes problemas. Uno es la corrupción, que es un cáncer, ¿no? Y el otro problema es a veces la ineptitud. Y creo que la ineptitud es todavía más dañina que la corrupción. Bueno, con esto le quiero decir que mucho del desarrollo del Perú no se ha producido en los niveles que se debería haber producido, primero, por la corrupción, y segundo, por la ineptitud. Y esto está fuertemente ligado a los gobiernos regionales. Sí. Fuertemente ligado a los gobiernos regionales. Por supuesto que el gobierno nacional tiene que tener un rumbo, y tampoco lo tiene. O sea, ¿qué pasa con el gobierno nacional? La cabeza de un gobierno nacional, la cabeza de un sector es un ministro. Las rotaciones de ministros son muy altas. Sí. Entonces, no se puede desarrollar un plan cuando cambia la cabeza a cada momento. En fin, digamos, si uno mantiene la infraestructura que está debajo de la cabeza, pero con la cabeza cambian, con el ministro cambian generalmente los viceministros, los directores generales, y vienen nuevas personas. Y eso a cada momento y a cada momento no permita que el Estado tenga una memoria de los hechos. ¿No? Y cada vez que hay que enfrentar un conflicto nuevo con un nuevo ministro, tiene que comenzar desde cero. Bueno, escuchaba en las noticias hace un momento que la primera ministra, que tiene pocos días en el cargo, está viajando ahora a ver el tema de las mambas. ¿No? Ahora, usted me hizo una pregunta que necesita también una respuesta que es bien importante. O sea, hay una necesidad de entenderse culturalmente entre la minería y sus vecinos. La obligación principal es de la minería, no de los vecinos. El que llega es el que tiene que aprender a entenderse con los vecinos. Algo hemos aprendido en los últimos años en eso. Le dije también el tema del Estado. Tomo el tema específico de las mambas. Porque en algún momento lo que se ha hecho con la gente es acostumbrarlas a darles dinero. Y yo pienso que a la gente no hay que darle directamente dinero, no hay que darle dinero a los, especialmente a los dirigentes, porque eso suena a soborno. Lo que hay que hacer es invertir en el bienestar de la comunidad. Y sí hay que darles trabajo. Entonces, una empresa tiene que entender que sus vecinos lo van a recibir bien si es que les da trabajo. Entonces, hay que esforzarse. O sea, junto con un plan de minería o con un plan de cualquier emprendimiento de estos que son por largos años, debe haber un plan de entrenamiento, de captación de la población, para que sean parte, por lo menos parte del trabajo que se da. En esto juega también un rol el Estado. Ahora, el Estado, cuando en algún momento le dije la minería es el sueldo del Estado, entonces cualquier familia, cualquier persona cuida su principal fuente de ingresos. Si los conflictos son por estos desentendimientos, a veces por cosas menores, el Estado tendría que estar permanentemente monitoreando los conflictos y asegurándose que los acuerdos se han cumplido. El Estado debe jugar un rol de garante de que se cumplan los acuerdos que hayan entre empresa y comunidades. Y también, como le digo especialmente, si alguien le da dinero a una comodidad, en el caso de las bambas, la gente se va a gastar el dinero. Y una vez que se lo gaste, va a buscar un motivo para recibir nuevo dinero. Y va a estar con el conflicto permanentemente, porque el conflicto para ellos es una forma de recibir dinero. Pero, don Carlos, tenemos 20 años desde que crece en el precio de los minerales. Toledo, ¿no? O sea, el precio de los minerales. Y no nos hemos podido ordenar en qué es lo que queremos, porque minas ha habido antes. No producían el recurso que producen hoy. Y aumentó con el tema del cano, la distribución de 50 a 50 a la renta para las regiones. Pero no nos hemos podido ordenar en la relación con la minería, entre gobierno nacional, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Ambiente, gobiernos regionales, dirigencias o representantes de las comunidades locales, y las propias empresas mineras. Es así, o sea, yo le diría que sí ha habido una mejoría. Pero demasiado y absolutamente insuficiente para lo que la minería le representa al Perú y para lo que le debe representar al Perú, la minería. Tanto así que el crecimiento que ha podido tener el Perú debería haber sido muchísimo mayor. La minería, por ejemplo, por iniciativa propia o por conducción del gobierno, podría haber generado beneficios en las actividades colaterales, que no son ni de lejos actividades mineras, pero que son actividades que fomentan el crecimiento del país y el equilibrio. No se puede tener tampoco tantas diferencias entre las poblaciones que están en un centro y las poblaciones que están a su alrededor. Me refiero, no se puede tener tantas diferencias económicas y de beneficios, porque hay ojos que están mirando alrededor. Entonces, eso hay que entenderlo, que es parte del costo. No, pero no he visto ninguna minera, por lo menos desde mi punto de vista hoy, que recuerde desde atrás, una mina que haya generado desarrollo alrededor de sus comunidades de éxito general para las comunidades a su alrededor. Y en el país se asocia la presencia de una minera, si bien para riqueza, para el fisco, pero pobreza a su alrededor. No necesariamente. Hay casos en los que sí. Ya hay casos en los que sí. Y posiblemente en la mayoría de casos ese ha sido, históricamente, eso ha sido lo que ha primado. Hoy día entiendo que no es así. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Tintaya, ¿no? Tintaya tenía un directorio que manejaba un fondo que daba la empresa minera y ese fondo era un fondo que permitía programas sociales, programas de desarrollo para las comunidades. Entonces, las comunidades ponían su trabajo, ponían algo, la empresa también les ponía dirección, ¿no? Ese mismo programa se puede replicar en mayor dimensión, en mayor escala. Lo que sucede es que el tema simplista, el tema simplista, visto por una minera que viene de afuera, es este, yo genero el dinero. Mi tarea es generar el dinero y mi otra obligación es que lo que hago lo hago con cuidado del ambiente. Entonces, extremo los cuidados del ambiente, hago mis operaciones, hacer, cuidar el ambiente significa que las inversiones son mucho mayores, ¿no? Entonces, este, genero, produzco, genero el dinero, con eso mejoro el tema ambiental y le doy el dinero al Estado para que el Estado cumpla con su función, ¿no? el Estado ¿qué hace? El Estado, el gobierno central, recauda el dinero, le da la mitad a los gobiernos regionales, se queda con la otra mitad. Los gobiernos regionales piensan que ese es dinero para ellos, ¿no? Para hacer las obras a veces innecesarias. Lo que ellos quieren. el monumento al Cóndor, la Plaza de Toros, ¿no? Este, no, no digo que... Le cuento por acá, le cuento por acá, don Carlos, que acá en Tacna, el gobierno regional está haciendo por 100 millones de soles la nueva seda regional. Y todos los poblados de Candelabi, de Jorge Basar y de Tarata no tienen agua ni desagüe alrededor de la mina. Claro, ¿sabe por qué? Y eso lo aprendí en Cajamarca, ¿ya? Porque el sentido del gobierno regional es que esa es su plata, la que le corresponde, es para la que haga él lo que él quiera. El problema social es de la mina. Así lo siente, ¿ya? O sea, la mina debe resolver eso, no yo, yo me quedo contento con mi cano. Así es. Mala. Es decir, para muchos gobiernos regionales, para la visión de los gobiernos regionales o locales, no le digo, pues que para todos, ¿no? Pero hay gobiernos regionales para los cuales el dinero es para ellos, para que ellos lo gasten en lo que quieren. Entonces, el problema social es de la mina. ¿No? Este, y me acuerdo también... ¿Quién identifica el tema social? ¿No es el gobierno regional también? Claro. ¿A dónde debemos llegar? ¿Dónde debemos estar presentes? Ya, pero, pero por ejemplo, mire, en el caso de Antamina, de años atrás, que una vez como ministro tuve que enfrentar problemas como este, ¿no? Y escuché el pliego de reclamos y eran cosas relativamente sencillas y justas, ¿no? lo que pedían las comunidades. Pero sucede que el dinero no lo veían ellos. A ellos no les atendían las necesidades. ¿Por qué? Porque estos centros mineros estaban lejos de las sedes del gobierno regional. Entonces, para el gobierno regional, incluso visto políticamente, esos eran unos pocos votos, no le interesaban. Le interesaban los votos de las ciudades o de otros lugares. Entonces, el dinero no llegaba allí. Y cuando la comunidad está demasiado lejos del gobierno regional para que la atienda, cuando su gobierno local es pequeño, al que tiene cerca es a la mina, va y presiona la mina. Claro, pero, o sea, todo debería funcionar integral, ¿no? O sea, la participación de un gobierno nacional, de los subnacionales, una alianza con la minera y solucionar las necesidades de las comunidades. Por eso yo le decía que no veía temas exitosos en la minería a su alrededor. Tienen que invertir, usted decía, sí, tienen que generar trabajo también. Yo creo que hasta servicios deberían darles, es decir, por ejemplo, si una mina tiene, por ejemplo, Sáudder tiene un hospital, ¿por qué no puede atender a toda la gente que vive a su alrededor y no solamente a los de la mina? O sea, ¿no? Llegar a esas comunidades, tener sistemas de servicios, ve sus carreteras hasta su mina cuando para arriba, o sea, hacia la sierra, lo deja en trocha, cuando debería haber posibilidad de hacer cosas mancomunadas, juntos, ¿no? Potenciarlos, son los que además se han preparado en todo ese tema. Claro, o por ejemplo, si por razones administrativas o por cuestiones de seguridad no quiere mezclar su hospital con los otros hospitales, puede crear otro hospital. Claro. Y médicos pueden dar servicios allí, ¿no? O hacer campañas y lleva a las personas que sí necesitan hospitales a ese punto, ¿no? Pero, a ver, yo quiero cerrar con dos temas, porque estamos contra el tiempo, el suyo sobre todo, porque me quedaría, la verdad, conversar toda la mañana. Don Carlos, mire, la cumbre mundial del ambiente en Glasgow va a ser un tema importante, aunque ayer los escuchaba con Oscar Vaga Romero y no hay mucha esperanza en la participación de China, por ejemplo, ¿no? Pero los acuerdos pueden servir para algo, pero la visión del mundo hacia el medio ambiente y las empresas van a ser valoradas a nivel internacional por ese compromiso con el medio ambiente y yo hago la pregunta, ¿sí por qué? Porque tengo una Sauder que arrojó durante 50 años relave al mar, tiene una posa de depósitos relaves que filtra por todo lado en la zona de Jorge Basadre en Quebrada Onda y tengo una empresa que utiliza 1950 litros por segundo entre superficial y subterránea que seca la zona alto andina de Candaraba y parte de Moquegua en la zona alta. ¿Cómo puedo decir que esa empresa es responsable con el medio ambiente y se actúa de esta manera? ¿No se relaciona con el tema de mejorar su utilización de relaves o disminuir la cantidad de agua que utiliza y trabajar de la mano con las comunidades en la zona alto andina? que hace tiempo está reclamando pero la idea no es reclamo la idea es que la visión del mundo tiene que cambiar por parte de las empresas y del Estado que también le tiene que dar mayor peso al Ministerio de Ambiente a través de Energía y Minas para regular esos temas que van a afectarnos hace muy poco escuchaba a ustedes ayer conversar acá en la radio sobre el deshielo los icebergs que se van derritiendo los nevados que ya no van a existir etcétera etcétera la falta de recursos hídricos y agua y en el Perú por lo menos yo lo veo desde mi punto en el sur Tán, Namoquegua esta parte no nos damos cuenta de lo que se nos viene en general en general nosotros somos una nación que mira el cortísimo plazo ya cortoplacistas los problemas son los problemas de hoy los de mañana no existen porque no sé si estaré el mañana pero la característica del ser humano como especie inteligente es su capacidad de adelantarse a los problemas de saber hay problemas que van a ocurrir y abordarlos antes de que ocurran ¿no? entonces cuando cuando uno tiene problemas económicos cuando uno tiene problemas grandes de esa naturaleza como le digo la persona lo que tiene que ver es lo que va a comer hoy ¿no? cuando uno tiene resuelto el hoy y tiene resuelta la semana o el mes o el año entonces recién se proyecta al futuro nosotros como nación no somos una nación con la tradición de proyectarnos al futuro se lo pongo como un ejemplo mire cuando nació Camisea el gobierno de transición le dio pase al al este al contrato de Camisea y firmó los contratos que no había firmado la administración Fujimori porque entendió que tenía un plan de largo plazo y era un plan que era la transformación del Perú y un país que estaba totalmente arrinconado por ser un importador de petróleo y depender enormemente del petróleo y sujeto a los bailenes de los altos precios del petróleo iba a ser un esfuerzo de largo plazo para poder sustituir petróleo por gas ¿no? entonces este ese esfuerzo de largo plazo había significado cambiar la ley de hidrocarburos para el caso específico del gas y por eso se emitió una ley especial para el gas y se puso una serie de condiciones de cómo se debería desarrollar el proyecto y todo bueno ese proyecto se trabajó y se trabajó bien o no era la verdad durante la administración Fujimori las razones por las cuales no fue firmado las desconozco pero el gobierno de transición lo firmó y pocos meses después del gobierno de transición en la administración de Toledo lo cambiaron con camiseados y dedicaron el gas a la exportación entonces cuando hoy día no hay masificación ¿por qué no hay masificación? bueno pues porque la masificación por sí sola no era rentable ¿no? había que hacerla rentable porque al final la rentabilidad de la masificación iba a significar un país independiente del petróleo de los precios del petróleo y dueño de su propio hogar con algunas dificultades limitaciones como que era el único gran reservorio que se tenía en esos momentos el país decidió jugar a los dados ¿no? y muchos de los expertos sobre este tema lo hicieron así en lugar de ser conservadores y seguros con lo que se tenía no dice vendamos porque el país debe tener un montón de gas y una vez que vendemos y acabamos esto entonces van a ver los motivos para encontrar nuevo gas y así sucesivamente ¿no? entonces hoy se quiere por ejemplo se habla de nuevo de la masificación del gas no se distingue masificación de estatización de nacionalización de renegociación todo todo como si fuera un gran sinónimo ¿no? es un zancochado un enorme zancochado sin claridad de idea pero ya se nos acabó la mitad del reservorio ya se nos acabó la mitad del tiempo del contrato y queremos seguir volviendo a comenzar entonces ¿qué pasó? pues no fuimos un país capaz de sostener un largo plazo porque de un gobierno al otro cambiaron por completo ya ese es uno de los problemas grandes que tiene el Perú y que posiblemente tiene muchas naciones ese es lo contrario de eso es justamente lo que es oriental lo que es China 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 es un país que mira a largo plazo los planes que hoy está ejecutando son planes que concibieron décadas atrás que se fijaron un horizonte y que lo ejecutan ¿no? esas son las diferencias ya pero esa es la diferencia también de la sociedad ya no tienen una democracia y la sociedad de China y la japonesa tiene otra cultura están acostumbrados a o por lo menos reciben órdenes las cumplen incluso en China si no las cumplen son sancionados en el Perú somos cortoplacistas usted tiene razón no estamos preparados no estamos educados es decir incluso somos envidiosos si el de al lado tiene una parcela más la miramos con envidia y se la queremos quitar no queremos ser más que él cuando podemos ser más colectivistas y no lo somos somos individualistas no sé si el neoliberalismo o nuestra educación nos ha llevado a pensar de esa manera si claro esas son las grandes si él invade un terreno ¿por qué no invado yo? dicen acá bueno y el último tema don Carlos era el tema del litio ubicado en Puno eso no nos va a traer un gran conflicto si no ponemos o sentamos las bases claras de qué se va a hacer con el litio y Puno sí naturalmente naturalmente sobre esas riquezas no solamente debería haber planes de las empresas y los planes del Estado tienen que ser mucho más que ver cómo las licita cómo las entrega y cómo da la concepción la concepción para su desarrollo ¿no? tiene que ser mucho más o sea y le estoy hablando no de los temas sociales y ambientales únicamente ¿no? tiene que ser cómo el país saca ventajas para este desarrollo Sí porque es una de las va a ser una de las de los minerales que se va a solicitar con mayor insistencia en el mundo se va a buscar en el mundo Bolivia y Perú tienen reservas Bolivia, Perú Chile y Argentina ya reservas están en el continente pero quienes más tienen son Bolivia, Argentina y Chile ya más que Perú o recién Perú está ubicando este de lo conocido tienen mucho más que Perú aparentemente el litio se originó en el Perú este pero este llamémoslo se derramó se escurrió por la forma del territorio hacia esos territorios y también este es más es más fácil extraerlo en ellos que acá es menos costoso y eso también es determinante ¿no? Gracias don Carlos por acompañarnos el día de hoy le dejo un abrazo un abrazo señor Rondinel muchas gracias gracias por sus opiniones ¿no? no